Señoras y señores, cuatro canciones en competencia esta semana en el Festival de la Una, en la final de la Gran Canción Ranchera. El día lunes, cantada por Don Humberto, el autor José Alfredo Jiménez, No me amenaces, el aplauso para Humberto Lozán. ¡Aplausos! No me amenaces, ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces, porque estás, que te vas y te vas, 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 y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido. No me amenaces, el día lunes, el día martes, la segunda canción, defendida por una dama, la bala perdida de Tomás Méndez, intérprete, Rosana Maldonado. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa lo que calar, solo fui lo cariño santo, cariño santo, yo no te dejo ni aunque me grites, ni aunque me grites, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. El prestigio del artista no está en juego, es una competencia entre las canciones, lo que ellas representan, la historia de cada una. La bala perdida de Tomás Méndez, segunda canción. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Busto. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. La tercera canción es La Puntada, de Antonio Escobar García, interpretada el miércoles por Los Hermanos Bustos. Rosana Maldonado, los hermanos Bustos y los Zafiros. Muy bien, vamos entonces al jurado, la mejor suerte para los cuatro. Ellos, repito, reitero, no exponen su prestigio artístico, es solamente la canción. Señora Presidente. Enrique, voy a dejar la votación primero a Tito Arevalo, porque no sé si parece que está de acuerdo conmigo. Vamos a ver, ¿qué opinas tú? Bueno, yo encuentro que la puntada tiene el mismo sentido de Quién te dañó los cachetes, que es la canción característica, ¿no es cierto?, de los amantes de la música mexicana. Así que voto por La Puntada. La Puntada con los hermanos Bustos. Ahora dijo a Camilo Zapaz. Vamos a ver. Me quedo con La Puntada yo también. ¿Y usted? Yo también me quedo con La Puntada con los hermanos Bustos. Señoras y señores, votación unánime. Entonces, el abrazo para los hermanos Bustos, los populares artistas de la canción ranchera en nuestro país. La puntada se agrega a Ay Jalisco, no te raje, Cucurrucucú, paloma, cuando vivas conmigo. Juan Charrasqueado, échame a mí la culpa, no volveré a la cama de piedra. Y Serenata Huasteca, canciones clasificadas hasta el momento. Felicitaciones a los vencedores. Traemos entonces para ellos un galvano de reconocimiento a los hermanos Bustos. Y tanto para Humberto, la señorita Rosana, como para el trío, un lindo regalo que es... Guitarras Tizona, de Esperanza 1040, en las mejores tiendas del ramo de todo el país. Tizona, la guitarra de los entendidos. Agradecemos muy sinceramente la participación de los miembros del jurado. Muchas gracias. Y nos encontramos el próximo viernes, en otro final de La Gran Canción Ranchera. ¡Gracias!